¿Qué tal audio? Vale, voy a dejarlo más o menos por aquí. Y bueno, pues lo que ha sucedido es que al final no hemos podido jugar en el torneo y a cambio de que no hemos podido jugar el torneo voy a traeros esto. Un par de partidas con el IS-3. Y ya veremos cómo salen las partidas. Voy a darle un poco de burumen que si no, no me entero. Y nada, el tanque no está desarrollado aún. Lleva ya la segunda torreta. El cañón es el de nivel 8. No mentira, sí, nivel 8. Me queda sacar el de nivel 9. A partir de aquí es donde vienen los problemas, donde nos suelen acribillar. Esta vez por aquí, por lo visto, el enemigo no está. Lo que sucede es que este tanque tiene muy poca visión. Nos vienen por detrás. Es que en parte esta posición es buena para defenderla. A ver si tenemos aún alguno tiro. Que está muy mal para disparar. Vale. Pues esperemos un... Ahí viene uno. A ver si con suerte... No. No nos da tiempo. A ver, a lo mejor sí. No. Bueno, pues da igual. Algo de daño hemos hecho. A ver si nos podemos cobrar por lo menos esa baza. Y... ¡Qué lástima! Se la cobra a nuestro compañero que... Después de subir el vídeo lo enviaré al clan para que lo vea. Ese ha sido un tiro buenísimo. Lo he dejado tiritando. Ese ya no voy a salir en ningún sitio más. Y me ha costado a mí perder puntos... De vida. Pero bastantes puntos de vida. Aquí me la estoy jugando otra vez. Ahora ya salgo donde salga. Me la estoy jugando. Porque tan solo tengo 150 de vida. Va a ser exactos 154. Aquí tenemos un IS3 sin tocar. Le dan tocar menos mal. No me fío yo ni un pelo de salir. Por esto. De momento la parte la podemos ganar. A ver si la ganamos o qué. Están jugando con él y se lo van a cargar. Si no recibe apoyo... Bueno, se lo han cargado. Y el apoyo, pues... Bueno. Se nota el apoyo donde estaba. Esperando la oportunidad de llevarse una baza. Que este tío se va a llevar. Que es eficaz. Se va a llevar un elogio de eficaz. Vamos con cuenta premium. Que eso no está nada mal. En el equipo. En el compañero. Juego efectivo. Y ahora el otro. Que está. Jugador efectivo. Vale. Creo que ya no me queda. Solo me quedan quejas. Aquí en salas dos. ¿Quién quiere quejas? Porque quejas tengo muchas. Listo, listo, ¿ven? Vale. Pues vamos allá. La segunda batalla. Vale. Hay gente que eso no le gusta. Que lo graben campeando. Y bueno. Yo ya me he perdido. No sé ya por dónde íbamos. Pero bueno, va. Junto a la masa nos vamos. Sea donde sea. Nos vamos. Que lo más seguro que sea una muerte. Pero bueno. Están captando la acción. Entonces vendrán. Sí, vendrán por allí. Lo más seguro. Sé que hemos sido un poco más tranquilos. ¿Veis lo que yo he hecho? Eso está muy mal. Colocarte detrás de otro jugador. Y no dejarle espacio. Yo ahora mismo me voy a por la B. Ahí es un medio creo que ha aparecido. Y por allí nos bajan. Voy a pedir ayuda. Porque vamos a ver. Seis tíos a por un medio. Cuando los tenemos todos aquí ya. Me van a caer otra fijo. Menos mal que me rebotan. Este tanque es maravilloso. De cara. Maravilloso. Au. No puedo salir. Vamos a ver. Me la estoy jugando a barbaridades. Yo creo que voy a darme una medalla. Por jugármela tanto. No compensa. Prefiero centrarme solamente a uno. Quizás otra vez es mío. Mierda no. Joder. Que tanque. Hostias. Este tanque sí que es bueno va. Voy a lanzarme a por él. Me la voy a jugar un montón. Pero bueno. Quiero llevarme por lo menos una baja. A ver dónde está. Está ahí. Mierda. Me la he jugado demasiado. No tiene que haberlo hecho. Y ahora lo más seguro. Bueno. Que él está fuera de alcance. Están siguiendo. Y se acabó la partida. Por lo menos. Intento escapar y no. No he ido bien. Y ahora lo más seguro. Ahora he intentado. Al pegarle un tiro. A ver si podía sacar algo más de puntos. Pero. A ver. Veremos cómo resulta la batalla. No. En teoría vamos a ganar. Nosotros hemos matado 5. Y os puso 3. Mirando. La vida que tienen. Si lo ejecutan bien. Podríamos ganar. Ya hemos ganado. No me gusta contar victoria. Antes de tiempo. Pero ya hemos ganado. Si lo hacen bien. Claro está. ¿Veis? Ya hemos ganado. Y bueno. Ya está aquí el vídeo. Porque. Podría poneros. Un montón de. De batallas. Y nada. Suscríbete. Dale like. Comparte el vídeo. Y bueno. Ahora voy a enseñar esto. Casi mil. Bueno. No está nada mal. Podría haber hecho más. Si hubiera ido bien en la cosa. Pero bueno. Hasta la próxima.